Buenas tardes a todas, a todos. Les damos la bienvenida a este bloque de la tarde, justamente de este coloquio titulado Capitalismo y Democracia, 40 años de teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas. Tuvimos ya una sesión por la mañana y para quienes estén interesados va a quedar acá en el sitio de YouTube de la Academia de Humanismo Cristiano. Por la tarde tenemos una mesa en que nos acompañarán David Martínez, Eugenio Rivera, Urrutia, Camilo Sembler y comentará estas comunicaciones. Lieta Vivaldi quien se sumará en algunos minutos. Así que vamos a partir entonces con la comunicación de David Martínez. David es doctor por la Universidad de Sussex, donde realizó su tesis en la relación entre moralidad y política en Habermas. Es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente investigador del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Higgins. Adelante David. Muchas gracias, Paulina, muchas gracias por la invitación. Paulina, ¿me ayudaría a compartir pantalla, por favor? Que prepare un PBT para... Si es factible. Ahí, ahí debiese poder compartir pantalla. Ahí, ya. Ok. Ahí está. Entonces, bueno, lo que voy a presentar hoy se llama Habermas y la inmigración como un derecho humano. De todas maneras, me gustaría hablar algunas palabras, especialmente pensando también en las personas que nos están acompañando en YouTube, ¿cierto? Contarle un poco de cómo surge mi interés particular por este autor. Yo era estudiante de Sociología y, claro, tenemos... De hecho, el texto como que la primera entrada, recuerdo, a Habermas era efectivamente la teoría de la acción comunicativa, ¿cierto? El texto que hoy día es el motivo de conmemoración. Y, bueno, fue un texto bastante como interesante, yo creo que estaba pensando cuál era el otro texto más interesante, y de verdad creo que este, y también la dialéctica de la Ilustración seguramente, y algunos libros de Marx que teníamos que leer en el pregrado. Y ahí comenzó mi interés en Habermas y siempre, bueno, me mantuve en eso, posteriormente hice el doctorado y seguí como investigando. Y lo que me interesa presentar ahora tiene que ver con, bueno, con una búsqueda más de discusiones un poquito actualizadas del pensamiento de Habermas, en relación a problemas que ciertamente hoy en día son, a todas luces, uno de los fenómenos más, yo diría, significativos del momento histórico en el que estamos, ¿cierto? O sea, conflictos graves en algunos países por el tema de la migración, como no sé si han podido encontrar en las noticias, pero todo el tema entre la Unión Europea y Belarus, y bueno, Belarus y Rusia, etc. Así que, nada, o sea, creo que es un tema demasiado importante y por lo mismo me parecía relevante intentar realizar una observación, una discusión desde el pensamiento de Habermas, ¿ya? Desde el pensamiento de Habermas. Creo que, no sé, me pareció al final que rendía bastante fruto mirarlo desde este lugar, ¿ya? Porque como vamos a ver en un rato más, por lo menos en la discusión normativa, más desde la filosofía, este tema se ha abordado, pero creo que hay algunos, me parece, puntos ciegos de esa discusión que no logran como abrir a la complejidad de este problema, ¿ya? Y creo que, creo que Habermas tiene esa gran ventaja, que es un autor que es capaz de manejar, de discutir desde estas dos dimensiones, ¿cierto? Que ustedes lo saben, y yo me imagino que en el público también, que es desde la normatividad, la descripción, ¿cierto? O la vertiente más filosófica y la vertiente más sociológica. Entonces, me parece que, me parecía muy interesante mirar este problema desde esa mirada, ¿cierto? Y aquí, no sé, yo creo que estas fotos, de alguna manera, me parece que pueden ser, las vemos todo el tiempo, ¿cierto? Pero nos dan cuenta de algo, creo yo, algunos sentimientos nos genera, por ejemplo, este muro, ¿cierto? En el sur de Estados Unidos, la frontera de, bueno, de Estados Unidos con México y con Latinoamérica, básicamente. También esta foto de qué es la identidad, ¿cierto? Qué es la nación, pensando que ya tenemos un 10%, más de 10% de personas migrantes viviendo en Chile. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esa idea de la chile, qué es ser chileno, en el fondo, ¿cierto? También la foto de la frontera de los aeropuertos en Inglaterra, que me parece bien interesante, que sea como tan notorio, ¿cierto? Esta diferenciación entre europeos, británicos y los demás, ¿cierto? Y eso genera como, me parece un contrasentido moral, desde una sociedad, ¿cierto? O un orden social que se basa en valores como la equidad, por ejemplo, ya, que es como bien chocante que aparezca eso. Y ciertamente el drama del desplazamiento de los seres humanos alrededor del mundo, que, insisto, es un problema constante, gigantesco, y, como podría decir por ahí Habermas, es, me parece que es una vergüenza moral de que sociedades tan opulentas como las nuestras no sean capaces de tener una buena respuesta frente a este fenómeno. Entonces, bueno, yendo directamente como al artículo, al trabajo este, a esta investigación que yo estuve haciendo, me parecía que hay dos como líneas, por lo menos en esta discusión más normativa del derecho a la migración, que, por un lado, están aquellos que defienden un derecho a la migración, ¿cierto? Que ahí encontramos a Joseph Carens, y, bueno, hay un autor inglés que también escribió un trabajo sobre esto que se llama Kieran Overman, ¿ya? Y ellos se centran, sobre todo Overman, que es como el que más discuto, en trata de justificar el derecho a la migración porque nosotros los humanos, ¿cierto? tenemos una, es constitutivo a nosotros, este interés por poder movilizar, movilizarnos, trasladarnos, ir a distintos lugares. Puede ser por cuestiones laborales, cuestiones de estudio, incluso ideológicas, religiosas, infinitos motivos. Entonces, el argumento es bien, creo que es simple, y en el sentido que dice, los humanos tenemos ese interés, ¿cierto? Somos nómades de nuestro origen. Entonces, es como impedir nuestra, básicamente es coartar nuestra libertad, este poner límite a nuestra, a esta posibilidad de desplazarnos, ¿cierto? De hecho, Overman hace un argumento bien interesante porque dice, si una persona viaja a otro lugar, ¿cierto? Llega como migrante y al tiempo puede obtener una ciudadanía, eso parece significar que si está esa condición de que yo puedo optar a ciudadanía al cabo de un tiempo, con distintas reglas, eso quiere decir, pareciera ser que al comienzo había ya un derecho anterior, que era ese derecho a movilizarme hacia otro lugar, ¿cierto? Y los argumentos en contra que se sostienen fuertemente desde las teorías del Estado-Nación, ¿cierto? Tienen que ver con la idea de que el Estado-Nación tiene la soberanía, el derecho, ¿cierto? Para poder establecer sus límites y entre, y bueno, y además de las fronteras puede determinar quiénes pueden entrar y quiénes no. Entonces, eso es como un derecho de la soberanía del Estado, ¿cierto? A mí me parece que, y bueno, y además en esas visiones del interés del Estado, se pone como en primer lugar el interés de los ciudadanos de ese Estado, porque la visión clásica de la migración, por ejemplo, es que tensiona demasiado los servicios sociales, por decir una cosa que me parece que es como un gran argumento que se usa en contra de la migración. Ustedes saben, un montón de información o idea, argumentos circulando en el espacio público sobre eso, ¿cierto? Entonces, si llegamos a un Estado en que, claro, tenemos una sociedad que pierde muchos estándares de calidad de vida por este fenómeno, entonces se pierde una de las fuentes de legitimidad que tiene la democracia, que es el bienestar que puede también proporcionarle a sus ciudadanos. Entonces, estas perspectivas dicen, ¿sabes qué? Por el bienestar de los ciudadanos, por el interés de los ciudadanos, lo más valioso sería ser capaces de proteger las fronteras de estos flujos de personas. Entonces, yo creo que, centrado en estas visiones de interés, ¿cierto? Centrado en estas visiones del interés, por un lado, de los ciudadanos, el interés de los migrantes, me parece que hay como un choque irresoluble entre estas posiciones y que no... O sea, si seguimos en este paradigma, creo yo, desde el liberalismo, que me parece que es la forma en que ellos justifican, desde conceptos como libertad, ¿cierto? Conceptos como la equidad, etc. No hay resolución de esta tensión. Entonces, obviamente, desde mi formación ni desde los marcos que me interesan, ¿cierto? Me parecía que, ¿qué podía decir Habermas respecto a este asunto? ¿Ya? No literalmente, porque, de hecho, Habermas, los pasajes que busqué en algunos textos eran como bien... Generemos una suerte de diálogo y que la gente, más o menos, decida qué es lo más conveniente. Ya considerando los intereses del Estado-Nación y considerando... Considerando los intereses de los ciudadanos y considerando los intereses de aquellos que quieren ser migrantes. Entonces, como que... Me parece que Habermas su... Como... No sé, pero por lo menos lo que pude hallar como que no es muy así pro-migración o pro-derecho a la migración. Eso puede ser tema de discusión, obviamente. Entonces, como los pasos que yo generé como una suerte de lógica Habermasiana para responder a este problema, y me pareció que, en primer lugar, teníamos que hablar desde... Sí, tomar esta intuición lógica que cualquier Habermasiano, cualquier persona que conozca a Habermas sabe, que es motivo hasta de bromas, ¿cierto? O sea, en el fondo, dialoguemos, deliberemos sobre este asunto, ¿cierto? Y veamos cuál es el posible resultado o si podemos darle una justificación normativa a la migración como un derecho humano. Cuestión que, entre paréntesis, les voy a mostrar un rato, pero es problemática, absolutamente problemática, porque no existe ni justificación legal, aún no existe. la ONU no obliga a los Estados a que dejen a la gente entrar, a menos que sea el tema de refugia. Pero, entonces, bueno, volviendo a la idea, en primer lugar, pensar ya desde una noción de deliberación, de discusión, pero objeciones inmediatamente surgen porque, por ejemplo, si nos imaginamos una suerte hipotéticamente o concretamente, podríamos presuponer que no existe consenso en que la migración sea un derecho humano, ¿verdad? De hecho, investigaciones que conozco a través de colegas sobre formas de solidaridad a nuestro país por el tema de pandemia, aparece como un hallazgo que me parece muy interesante, que la solidaridad se circunscribe al vecino y ojalá al chileno, ¿verdad? No existe consenso de que el migrante sea un sujeto que tiene un derecho a haberlo hecho, no tiene derecho a haber sido migrante, ya no existe una noción como compartía en la opinión pública de que esto sea un derecho, ¿cierto? Sino que es casi como un privilegio, podríamos decir. Y también, bueno, como siempre, el problema de que es difícilmente realizable esta práctica deliberativa considerando las restricciones obvias que podemos imaginar respecto a las dimensiones que esto tendría, etcétera, a los actores que serían los interlocutores válidos, un sinfín de objeciones que aparecen por ese lado, también la practicalidad de la fundamentación de esto, ¿sí? Yo, no sé, el paso que di, ¿cierto? Pensemos por un segundo, quizás, no sé si es necesario, pero mejor pongamos entre paréntesis la pregunta por la justificación normativa, la idea de si efectivamente corresponde a un interés universal, generalizable, el que la migración se convierta en un derecho humano o no, quizás como la justificación de derechos humanos en el sentido javier-macia, como entidades o, no sé, enunciados que pueden tener una validez intersubjetiva y que representen y que tengan, digamos, o que representen en el fondo, ¿sí? Intereses válidamente generalizables, ¿verdad? Que esa sería la justificación moral, que él señala que los derechos humanos tienen que tener una justificación moral, ¿cierto? además del lado o el componente legal o de estructuras legales. Pero dejando entre paréntesis la pregunta por la justificación, sigo avanzando yo en mi búsqueda y llego a la conclusión de que quizás podemos mirar esto también desde la perspectiva de estructuras de legitimidad que Habermas propone respecto a cómo hoy en día la legitimidad existe en un contexto como el señala post-nacional, o sea que ciertamente ya esta idea de estados-naciones absolutamente soberanos, separados, ¿cierto? Como monadas se rompe por la fuerza de los hechos, entre ellas la globalización, ¿cierto? que conlleva grandes problemas, ¿cierto? como el bueno, el crimen organizado, también la migración de alguna manera puede constituirse en un problema, ¿cierto? porque hay muchas personas que lo pasan mal en estos procesos, y obviamente la globalización del capitalismo, ¿ya? Entonces el estado-nación ya como que pensar que el estado-nación puede ser capaz de regular todos los problemas sociales es ser inocente en el fondo, ¿ya? Entonces, él dice cómo podemos abordar estos problemas, bueno, él piensa en estructuras ya existentes y al menos en una etapa de su pensamiento respecto a cómo organizar esto, que en la primera etapa tenía una idea de llevar, o sea, hacer la constitución, una constitución universal, una cosa así, una idea kantiana. Posteriormente, refina un poco la idea y dice que hay tres estructuras de legitimidad que pueden, en el fondo, sostener el orden social global, podríamos decir, el orden post-nacional, sí. Está el nivel de soberanía nacional, el nivel transnacional y el supranacional. El supranacional es el de los derechos humanos, el de mantener la paz, ¿cierto? Y hacer intervenciones en casos en que ya haya violaciones groseras, ¿cierto? graves de los derechos fundamentales. El nivel transnacional se refiere a ámbitos de negociación para abordar los problemas globales como la pobreza, ¿cierto? El hambre. El calentamiento global, etcétera. Y el nacional, bueno, ustedes saben, son las constituciones y los estados nacionales. Poniendo entre paréntesis el problema de la justificación, mi pregunta era, bueno, pensemos cómo estos tres podrían operar para resolver este asunto. Me parecía que es supranacional, si tenemos una justificación a la mano del derecho a la migración, bueno, podemos pensar que a nivel supranacional uno de los roles que tiene esa institucionalidad es respetar o hacer proteger este derecho fundamental. Los estados nacionales también, y a nivel transnacional, dar facilidades, generar un concierto de actores que sean capaces de aportar en la resolución o ayudar, ¿cierto? a que los flujos migratorios no signifiquen tanto pesar y dolor en los seres humanos. ¿Ya? ciertamente la objeción que aparece ahí es que este bien mágico este artículo porque esto es algo que hoy no existe, ¿cierto? No existe ningún texto legal que diga que esto tiene que ser así. Entonces, obviamente mi pregunta se volvía quizás mucho más compleja y me preguntaba, bueno, ¿cómo entonces esto es súper hipotético, ¿cierto? pero cómo podemos vislumbrar, pensar que de alguna parte va a salir algo que puede sostener este asunto. Y ahí la única alternativa que me quedaba creo yo pensando si como en términos más desde Habermas, ¿cierto? era a través de la idea de solidaridad. Pero hay una distinción ahí que solidaridad se puede traducir en dos, al menos dos niveles, el concepto de solidaridad es un gran concepto en Habermas y aparece ciertamente en la teoría de la acción comunicativa, es una forma de integración social, ¿cierto? También aparece la ética del discurso como el otro lado de la justicia y también en textos posteriores hace esta distinción o plantea que por un lado tenemos una solidaridad cívica y por otro lado una solidaridad cosmopolita. Yo en el artículo lo que hice en el fondo es pensar, también aparece una objeción ahí porque por el lado de la solidaridad cívica se traduce en esta misma medida que yo les decía que aparecía en algunas investigaciones de que la solidaridad o el interés por el bienestar del otro, ¿cierto? En un sentido súper simple de comprender que solidaridad se reducía en algunas visiones a una solidaridad propia de un grupo nacional o de solidaridad con nacionales, ¿cierto? Entonces ahí aparecía obviamente si nos ponemos a mirar solidaridad aparece como un problema porque la solidaridad cívica podría entenderse de una manera fuerte como una cuestión, un retorno al nacionalismo. Y además la solidaridad cosmopolita que es esta idea de que yo me voy a indignarme, ¿cierto? frente a un atropello, frente... Habermas se sitúa mucho más en la idea de acciones inmorales, por ejemplo, para qué voy a ponerme a pensar en acciones inmorales, pero se me ocurre mucho respecto a la migración, ¿cierto? O sea, es cosa de ver la televisión y ver como los policías, ¿cierto? golpean a la gente, cosas terribles. Son acciones inmorales, pero que también podríamos pensar que hay ciertas leyes que de alguna manera son inmorales, ¿cierto? Y me parece que las consecuencias que tiene en términos humanos, ¿cierto? de sufrimiento, de muerte, etcétera, la... comillas, hacer ilegal la migración o prohibirla, me parece que es algo que puede ser una fuente de inspiración, ¿cierto? de indignación, porque es efectivamente inmoral lo que ocurre constantemente en el mundo, ¿cierto? con la situación de los migrantes, o sea, es cosa de, no sé, pero es cosa mirar las noticias, leer, informarse sobre el tema y uno se da cuenta que hay ahí algo inmoral que está ocurriendo por leyes que parecen ser legales, ciertamente, son legales, ¿cierto? son leyes, pero sus consecuencias son claramente a todas luces inmorales, ¿ya? Entonces yo pensaba que un vínculo entre solidaridad que es una solidaridad cosmopolita, entendía como la indignación frente a las inmoralidades que ocurren a lo largo del mundo respecto a los migrantes, ¿cierto? Puede ser una fuente de inspiración que puede energizar y generar la motivación, ¿cierto? Para que una opinión pública, esperemos que global, pueda, de alguna manera, llegar a un punto en que entienda y desarrolle esta idea de que efectivamente la migración debería ser considerada como un derecho humano. Porque si fuera considerada como un derecho humano, insisto, nos ahorraríamos un montón de cosas, cuestiones, situaciones que a todas luces nos parecen completamente reprochables, ¿cierto? Entonces me parecía que eso sería como el conjunto de elementos que podrían, digamos, generar esta sinergia, ciertos elementos que podrían algún día esperemos llevar a esta a este reconocimiento. Me parece que la historia obviamente tiene buenos ejemplos, aquí hay un, quiero generar un punto de controversia, pero a veces los consensos sociales no son necesariamente consensos que tengan una justificación normativa. Pensemos el consenso en los estados del sur, cuando existía la esclavitud, por ejemplo, la colonia, las desigualdades naturales dependiendo de la etnicidad de los seres humanos, o también las reivindicaciones del movimiento feminista, que son cosas que hace 50 años parecían inimaginables. Yo supondría que cuando esté muy viejo creo que vamos a ver avanzado en este asunto, más de lo que se ha avanzado hasta el momento. y aparte de eso, quería hacer una presentación lo más acotada al tiempo, bueno, dejo abierto para después quizás si hay algún comentario, alguna crítica, pero otro punto que me parece importante destacar es que vuelvo a creer en la idea jabermaciana de que esto se resuelva a través también desde el nivel de la justificación, del nivel de la deliberación. Pienso en la fake news, por ejemplo, o en Brexit, que inventaban cosas respecto a que, no sé, que iba a aumentar el... O sea, ¿por qué me voy a este tema? Porque se usó mucho el uso de información falsa para movilizar a la opinión pública en torno a ciertas propuestas. Y el Brexit significaba también un corte al libre movimiento de ciudadanos europeos, ustedes saben, en Reino Unido. Entonces, creo que la deliberación en ese sentido es importante porque permite mostrar que mucha de la información que se utilizaba no carece de toda base y no son argumentos que puedan ser sostenibles, ni desde un punto de vista moral, ni desde un punto de vista pragmático, al menos eso claramente me parece que no resiste el análisis. Entonces, por eso digo que vuelvo a esta idea de que la deliberación como ejercicio de autoclarificación de las sociedades para avanzar hacia su desarrollo normativo. Así que esa era la presentación, estimado, muchas gracias. Gracias, David. Vamos a, agradecemos la presentación y luego tendremos un tiempo además para réplicas y si es que hay además algunas preguntas del público. Vamos a continuar con la presentación de Eugenio Rivera, el doctor en Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Libre de Berlín. En la actualidad se desempeña como director del Área Económica de Chile 21 y colabora con Casa Común como coordinador del proyecto La Actualización del Pensamiento Crítico. Su comunicación de hoy se denomina Democracia y Derechos Sociales desde Thomas Marshall a Habermas. Bienvenido, Eugenio. Tienes que subir tu volumen. Estás muteado. El problema es que no encuentro en la presentación. Un segundito, por favor. Eugenio Rivera, Tiene, ¿tienes una presentación para mostrar? Sí. Con tu texto. Espera que estoy... Oiga. Perdonen el... Me sigue sin aparecer. Por favor, un poquito de paciencia. Gracias. Mira, Eugenio, te proponemos lo siguiente. Va a continuar con su presentación Camilo Semble, y te dejamos para el tercer lugar, mientras tú encuentras tu archivo correctamente. ¿Te parece? Ok, perdónenle. No, no te preocupes. Así lo solucionamos y avanzamos en las jornadas. Entonces, haciendo este pequeño movimiento en las presentaciones, nos va a acompañar ahora Camilo Sembler. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Frankfurt, magíster en filosofía política y sociólogo por la Universidad de Chile. Actualmente es académico de la Escuela de Sociología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, que es la casa que nos acoge esta tarde. Camilo nos presentará su comunicación titulada Patologías de la Libertad, la crítica del capitalismo en Habermas. Adelante, Camilo. Bueno, muchas gracias Paulina por la presentación, ¿cierto? También agradecer a David y Eugenio que nos acompañan hoy día en el panel y a todos quienes participan del coloquio. Lo que yo voy a presentar, ¿cierto? Esto es, voy a leer un texto, ¿cierto? Que es un intento de reconstruir algunos elementos de la crítica del capitalismo en Habermas y particularmente cómo ésta se presenta en la teoría de la acción comunicativa. Uno podría tener, digamos, distintas lecturas del problema de la crítica del capitalismo en Habermas, un problema que recorre su obra, podríamos decir, pero intento hacer una lectura que se centra en la teoría de la acción comunicativa. La teoría de la acción comunicativa de Habermas admite, sin lugar a dudas, múltiples lecturas. Una de ellas es sugerida por el propio Habermas hacia el final del libro bajo el título de Tareas de una teoría crítica, que es una de las secciones finales del libro. De manera explícita, Habermas vuelve a conectar aquí su teoría de la acción comunicativa con las intenciones del programa de crítica del capitalismo elaborado por la Escuela de Franco. El desplazamiento en las premisas centrales de una teoría de la sociedad, que pues desde la centralidad marxista del trabajo hacia las estructuras cotidianas de la comunicación, debiese permitir, a su juicio, renovar un programa de crítica del capitalismo, a su vez en condiciones de identificar lo que Habermas llama potenciales de protesta. A continuación quisiera reconstruir algunos aspectos que me parecen centrales o distintivos de esta crítica del capitalismo. En particular me interesa mostrar la medida en que dicha crítica, posible de sintetizar en su conocida tesis sobre la colonización del mundo de la vida, se basa en un criterio normativo de libertad. Esto es, Habermas supone que aquellos fenómenos que pueden ser descritos como patologías propias de las sociedades capitalistas, no solo afectan aspectos tales como la distribución de recursos o valores como la igualdad, sino que en último término amenazan las posibilidades de realización de la libertad de los individuos. El capitalismo es visto así como una forma social de vida en relación ambivalente o contradictoria con el valor de la libertad. Mientras por una parte los procesos históricos que conducen a su surgimiento liberan un potencial de razón en la praxis comunicativa cotidiana, al mismo tiempo son sus condiciones estructurales y lógicas de desarrollo las que actúan impidiendo una realización más plena de la autonomía de los individuos. Para caracterizar este argumento me detendré en especial en la fundamentación que ofrece Habermas de una crítica de las patologías de la comunicación y en qué sentido estas pueden ser leídas como patologías de la libertad. Me interesa comentar entonces que su crítica al capitalismo busca evidenciar que las distorsiones generadas en la comunicación cotidiana bajo la presión de imperativos sistémicos, por ejemplo los mecanismos de mercado, se traducen no solo en alteraciones en la reproducción simbólica de la sociedad, sino a fin de cuentas también en una restricción de las posibilidades de libertad que la misma sociedad capitalista ya dispone en su horizonte histórico. Para entender la idea de patologías de la comunicación, yo creo que Habermas acuña sobre todo en un texto complementario a la teoría de la acción comunicativa, hago una breve referencia en la noción de patologías sociales. Esta noción ocupa un destacado lugar en los debates actuales de la teoría crítica, en especial desde que la obra de Axel Honneth la ha situado como una herramienta distintiva de esta tradición. A su juicio, cierto juicio de Honneth, con este concepto la teoría crítica buscaría abordar ciertas deformaciones o distorsiones sistemáticas de la vida social que comúnmente escapan al vocabulario moral más habitual en las teorías de la justicia, y particularmente en las teorías liberales de la justicia en la filosofía política. Una crítica de las patologías sociales exige, por tanto, en lugar de una fundamentación, ya sea procedimental o hermenéutica, de principios morales de justicia, una clarificación y justificación de condiciones o dimensiones que puedan ser consideradas como imprescindibles para una reproducción no distorsionada de la vida social. Esto es, una crítica de la patología social exige, si se quiere, una reflexión situada en el terreno de una antología de la sociedad. La crítica habermasiana del capitalismo comparte esta pretensión, elaborando para ello una estrategia cuya inspiración última puede rastearse, si entonces es el argumento que quiero explicar, en Hegel. Esto a pesar, cierto, de que la obra de Habermas tiende a ser leída más bien a su relación con Kant. En efecto, es principalmente de Hegel que la teoría crítica hereda la convicción de que la libertad constituye un principio normativo que se materializa históricamente, se concretiza, en la vida social moderna y en sus instituciones. Desde esta inspiración hegeliana, una crítica de las patologías sociales se orienta por un ideal normativo de libertad que no es simplemente contrapuesto desde afuera la realidad social, sino más bien rastreado, reconstruido, dirajones, desde el interior mismo de distintas instituciones o prácticas que son asumidas como propias de las formas modernas de la vida social. El concepto comunicativo de libertad en que Habermas basa su crítica del capitalismo puede ser leído, así quisiera argumentar, ¿cierto?, precisamente en este sentido. Como se recordará, el cambio de paradigma que Habermas introduce se basa en gran medida en los límites que identifican la teoría crítica y en el marxismo en general para dar cuenta de las patologías del capitalismo. En un plano normativo, conocidamente, Habermas cree que la teoría crítica no estuvo en condiciones de identificar la especificidad de los procesos de aprendizaje práctico normativos que se embocan en los principios universalistas de la moral y el derecho moderno. Este déficit normativo estaría detrás de su ausencia de reflexión sobre el problema de la democracia o, más simplemente, de una subvaloración de los potenciales de libertad que existen en las instituciones y prácticas sociales modernas. Junto con ello, junto con este déficit normativo, su crítica del capitalismo también padeció de un déficit explicativo. Debido a su énfasis en la transformación de la naturaleza, el modelo del trabajo, no disponía, dice Habermas, comillas, de ningún medio explicativo que le permitiese dar cuenta del significado que la cosificación tiene desde la perspectiva de los contextos vitales cotidianos, desde el punto de vista de los participantes. De esta manera, dice Habermas, si bien la teoría crítica pudo insistir, comillas, que la instrumentalización de la sociedad y sus miembros algo destruye, no puede explícitamente indicar en qué consiste tal destrucción. Cierre de la cita. El concepto comunicativo de libertad elaborado por Habermas puede ser leído entonces como un esfuerzo por enfrentar ambas insuficiencias, normativa y descriptiva, en la crítica del capitalismo. Una vez que se asume, cierto, el carácter irreductible de la racionalización práctico-moral y por ende un concepto dualista del orden social, esto es la conocida distinción entre sistema y mundo de la vida, las patologías del capitalismo deben ser releídas. Conocidamente, este modelo de patologías sociales sostiene que éstas emergen cada vez que imperativos sistémicos penetran hasta tal grado en contextos comunicativos de acción que terminan subordinando los procesos de entendimiento a puntos de vista instrumentales o estratégicos, cierto, la tesis de la colonización. Conocidamente, cierto, también en su teoría de la acción comunicativa, Habermas se detiene sobre todo en dos fenómenos de colonización, a saber, los procesos de monetarización y burocratización que caracterizarían a la lógica modernizadora de las sociedades capitalistas avanzadas. Sin entrar aquí en la descripción más detallada que Habermas realiza de estos fenómenos, me interesa subrayar el hecho de que ambos son vistos como deformaciones sistemáticamente inducidas de las interacciones comunicativas cotidianas y, a fin de cuentas, esto es el vínculo que me interesa argumentar, como restricciones en las posibilidades de realización de la libertad. El capitalismo es visto desde ahí, como decía al inicio, como una forma social de vida en relación ambivalente o contradictoria con el valor de la libertad si se considera el potencial de razón ya inscrito en su comunicación, en su forma de comunicación cotidiana. Para comprender este aspecto de la crítica de Habermas en el capitalismo, me detengo ahora en su idea de patologías de la comunicación. Al igual que más tarde, Honneth, también en Habermas es posible encontrar sugerida, al menos, ¿cierto?, una distinción entre el procedimiento de una crítica de las patologías y el procedimiento de una crítica de las injusticias. Mientras las preguntas relativas a la justicia de un ordenamiento institucional o de una determinada acción emergen siempre a partir de la violación arbitraria o ilegítima de normas morales socialmente válidas, relaciones comunicativas sistemáticamente deformadas, es decir, colonizadas, tal como es la crítica del capitalismo, no vulneran, dice Habermas, comillas, normas de acción que poseen validez social en base a motivos contingentes, sino que los requisitos generales de la comunicación, los cuales no cambian según contextos normativos aleatorios. Cierre de comités. De manera aún más explícita, sostiene también en otro lugar Habermas, ¿cierto?, una cita. El ámbito de aplicación de las teorías de la justicia es limitado. Si se quieren considerar, por ejemplo, fenómenos sociales patológicos como consecuencia de relaciones de reconocimiento deformadas o de modelos de una comunicación sistemáticamente distorsionada, no se necesitan criterios morales, sino un concepto general de racionalidad comunicativa. Fin de la cita. Una crítica de las patologías del capitalismo pretende abordar en este sentido una dimensión más profunda que una crítica de las injusticias, pues aquí se encuentran en juego estructuras o condiciones generales que determinan las posibilidades de una vida social no distorsionada. Una crítica de las patologías del capitalismo y no solo de sus injusticias asume entonces la difícil tarea de reconstruir y justificar principios que puedan ser considerados como imprescindibles para una reproducción no deformada o no distorsionada de la vida social. El ideal jadermaciano de una comunicación no distorsionada viene a cumplir precisamente con esta tarea. Al mismo tiempo permite explicar el sentido más específico en que las patologías de la comunicación como patologías propias del capitalismo puedan ser descritas como patologías de la libertad. Con respecto a este ideal que es la comunicación no distorsionada es importante advertir en primer lugar que Habermas rechaza explicitar este criterio la comunicación no distorsionada desde un punto de vista que podríamos denominar culturalista esto es siguiendo un supuesto si se quiere relativista de que deformaciones patológicas de la comunicación o patologías sociales solo serían explicables si asumimos aquellos criterios de normalidad que son válidos dentro de una determinada cultura esta decisión es ciertamente coherente con la idea de Habermas de que las patologías sociales afectan comillas procesos de reproducción de alto nivel cierre de comillas los cuales si bien se expresan en contextos cotidianos de interacción no se pueden reconstruir a cabalidad solo desde la perspectiva interna de los participantes además piensa Habermas una perspectiva semejante de crítica del capitalismo solo referida a las normas de una cultura en específico pasaría por alto el hecho de que los rasgos fundamentales de una comunicación colonizada o distorsionada radica justamente en su imperceptibilidad para los propios agentes involucrados por el contrario piensa Habermas el ideal de comunicación no distorsionada busca identificar en un primer sentido elementos más bien invariantes pues se encuentran siempre implícitos en cualquier contexto cultural ¿cierto? en las interacciones comunicativas cotidianas conocidamente Habermas sostiene ¿cierto? que la expresión entonces comunicación no distorsionada no agrega nada al entendimiento lingüístico pues entendimiento significa el telos inherente de la comunicación lingüística esta importante determinación ¿cierto? la exclusión de un análisis culturalista o relativista si se quiere de las patologías del capitalismo bien podría sugerir la preferencia en el otro extremo por una interpretación llamémoslo funcionalista u objetivista esto es la idea opuesta de que existirían entonces requerimientos o tareas inmutables que toda sociedad debe realizar de modo más o menos similar para garantizar su reproducción es claro sin embargo que Habermas se distancia también de esta posición pues asume que los procesos comunicativos cotidianos siempre tienen lugar dentro de un horizonte histórico específico ¿cierto? que es el concepto de mundo de la vida en suma conciliando ambas posiciones es posible sugerir entonces que el criterio Habermasiano de una comunicación no distorsionada incorpora ambas dimensiones por una parte el ideal de comunicación no distorsionada alude a principios generales o elementales de la reproducción comunicativa en general los cuales sin embargo asumen al mismo tiempo un índice de variabilidad histórica debido a su inserción en los distintos contextos del mundo de la vida desde aquí desde esta idea de la comunicación no distorsionada debe entenderse por tanto a mi juicio el concepto comunicativo de libertad de Habermas de manera interesante se trata aquí de una compleja idea de libertad pues es fundada al mismo tiempo de manera tanto antropológica como histórica lo cual como quisiera explicar a continuación se expresa finalmente en su crítica del capitalismo con respecto a lo primero a la dimensión antropológica del concepto de libertad comunicativa Habermas recurre aquí conocidamente a la teoría de George Herbert Mead para subrayar que el proceso de individuación es siempre posibilitado por la existencia de interacciones comunicativas es sólo a través de ellas excepto a través de la comunicación que logramos adquirir las capacidades prácticas que nos habilitan para actuar y ser reconocidos como individuos autónomos en la vida social en un sentido primario antropológico si se quiere la autonomía individual es siempre resultado de la socialización comunicativa ahora bien este proceso comunicativo de formación de la autonomía siempre se lleva a cabo sobre un trasfondo normativo e histórico el mundo de la vida con ello la tesis antropológica de una dependencia de la autonomía con respecto a la comunicación a las interacciones comunicativas resulta ahora historizada la socialización comunicativa piensa Habermas tiene lugar siempre bajo determinadas constelaciones normativas del mundo de la vida y en especial varía según el grado histórico de su racionalización desde este ángulo Habermas describe entonces conocidamente la medida en que los procesos de tránsito a la sociedad moderna estarían caracterizados caracterizados perdón por una creciente racionalización de las estructuras del mundo de la vida esto es por una progresiva liberación de los potenciales de la praxis comunicativa cotidiana en la medida en que ahora distintos contextos vitales hasta entonces regulados por el peso de la tradición o por normas inmunizadas a la discusión se afirman ahora como espacios necesarios de ser regulados sobre la base del recíproco entendimiento de los individuos de esta manera en el horizonte histórico de la sociedad moderna se abren una serie de nuevas opciones de libertad comunicativa para los individuos no obstante con ello también se incrementan los riesgos derivados ahora de la necesidad de asegurar cooperativamente la libertad sobre la base de la comunicación y el entendimiento recíproco en definitiva Habermas basa su crítica del capitalismo en una concepción comunicativa de libertad que es fundada de manera tanto antropológica como histórica su idea básica es que la posibilidad de un entendimiento recíproco la cual siempre habita a la praxis comunicativa cotidiana ha sido progresivamente liberada como posibilidad histórica a través de los procesos que conducen a la sociedad moderna visto desde aquí las patologías del capitalismo resultan para Habermas modernas no solo en el sentido que tienen en el sentido más simple cierto que tienen lugar dentro de un orden social post tradicional sino también por el hecho más sustantivo de que ellas son procesos de pérdida de libertad que solo son posibles bajo las condiciones propias de una forma de vida social moderna es decir bajo las opciones de libertad ya disponibles en la sociedad moderna se trata de suma esto es lo que quisiera sostener de una crítica inmanente del capitalismo sus límites a la libertad deben ser leídos en relación con las posibilidades ya disponibles en su horizonte histórico la sociedad capitalista se caracterizaría en este sentido piensa Habermas por una realización parcial o unilateral de aquellas posibilidades de libertad esto afecta no solo la reproducción normativa simbólica de la sociedad la colonización sino que a fin de cuentas amenaza la realización de las posibilidades de libertad que esta misma sociedad ya dispone si como vimos la afirmación de la autonomía de los individuos siempre dependiente de interacciones comunicativas las patologías de la comunicación necesariamente se expresan piensa Habermas en fenómenos de crisis que son subjetivamente experimentados la distorsión de la comunicación inducida por mecanismos sistémicos no resulta inocua para los individuos en otras palabras la crítica de las patologías en Habermas sugiere la existencia de un vínculo normativo entre los problemas que afectan la reproducción social en general y las posibilidades de realización de la autonomía de cada individuo voy a ir cerrando ya con las consideraciones finales lo que me interesa sostener entonces es que Habermas plantea una crítica del capitalismo que propuse aquí acorde con otro concepto de la teoría crítica contemporánea también como una crítica inmanente en relación con las posibilidades de libertad ya existente en este horizonte histórico Habermas llama esto también que la crítica de las patologías sociales debe ser siempre leída en relación con comillas el respectivo grado de racionalización alcanzado por el mundo de la vida cierre de comillas esto le permite a Habermas hacer una serie de tensiones que no voy a profundizar aquí pero que es distinguir por ejemplo entre colonización del mundo de la vida y destradicionalización del mundo de la vida la ruptura de la tradición no es patológica piensa Habermas como a diferencia de la crítica conservadora o también entre colonización y mediatización no se deriva inmediatamente de la irrupción del dinero o del poder administrativo en contextos comunicativos una patología sino la medida la pregunta es más bien si esa mediación es capaz de ser nuevamente absorbida por procesos de comunicación termino destacando ciertos solamente dos elementos de la crítica del capitalismo Habermas que considero tienen una importante actualidad en primer lugar la idea de que las condiciones elementales de la vida social moderna pueden ser analizadas más allá de distinciones específicas referidas a culturas en su teoría de la acción comunicativa Habermas reivindica en suma la posibilidad de una crítica del capitalismo que asuma un horizonte universal considerando sus estructuras normativas y en segundo lugar esto es lo último que digo con su crítica Habermas también pretende evidenciar la existencia de un vínculo entre los problemas que afectan la reproducción social en general y las posibilidades de la realización de la autonomía de cada individuo las patologías sociales se acreditan finalmente como patologías de la libertad se trata ciertamente de una tesis fundada teóricamente pero Habermas cree que en último término debiese ser contrastada y orientar la investigación empírica ella es quizás otra de las principales lecciones de la teoría de la acción comunicativa para una sociología contemporánea interrogarse críticamente sobre la forma en que se realiza o se bloquea la libertad en las distintas esferas de nuestras sociedades hasta ahí muchas gracias gracias Camilo vamos ahora ahora sí a la presentación de Eugenio Rivera que nos había quedado pendiente Eugenio ¿estás bien ahora sí con tu con tu presentación? Eugenio el micrófono Eugenio no te escuchamos ahora sí me escuchan perfecto ¿ya estás con tu presentación? sí ok la ven entonces perfecto ahora estamos bien sí bueno en primer lugar disculpas por por el problema inicial es que en general tengo como 30 archivos abiertos y entonces efectivamente no alcanzó a aparecer la presentación bueno en primer lugar quisiera agradecer la invitación a participar en este interesante seminario y felicitar a los organizadores por esta iniciativa particularmente porque un poco en función de lo que de mis actividades actuales me ha parecido que Habermas es una persona un intelectual indispensable para repensar un poco lo que uno podría llamar como teoría crítica o podría darle otro nombre y en ese sentido la específicamente este proceso este trabajo que estoy desarrollando apuntaba básicamente a decir mire enfrentamos un proceso constituyente un proceso constitucional que está planteando la innovación la renovación en una serie de ámbitos pero uno no puede simplemente al pensar por ejemplo el proceso constituyente decir mire aquí hay gente que está de alguna manera rechazando un sistema o digamos lo hacían sintéticamente el estado bienestar sino que también hay otros sectores que de alguna manera no terminan de entender la importancia del régimen democrático para la generación de un marco constitucional común para todos en ese contexto más o menos aparece la presentación bueno como aparece ahí el título de la presentación es democracia y derechos sociales de T.H. Marshall a Habermas en el contexto del debate constitucional en marcha y del proyecto actualización de la teoría crítica que coordino en Casa Común el presente trabajo analiza la articulación entre la ampliación de la democracia y el desarrollo de los derechos civiles políticos y sociales y en marcha relaciona tempranamente los procesos de lucha en prueba de los derechos civiles y sobre esa base la obtención de los derechos políticos y sociales construyendo sobre eso el concepto de ciudadanía democrática que permite libertad e igualdad en el acceso a bienes en el marco del estado de bienestar independiente de la relación laboral este proceso es puesto en cuestión desde el neoliberalismo ya que en palabras de James Buchanan el principal teórico de la public choice este este proceso desliza la estructura social en dirección no a lo que él llama una anarquía constitucional en que los derechos individuales quedan subordinados dice él a los caprichos de los políticos para Isaías Berlín estos procesos de ampliación de la democracia de alguna forma terminan justificando la coerción de algunos hombres por otros para elevarlos a un nivel superior de libertad justificando coaccionarlos en nombre de algún objetivo por ejemplo la justicia o la salud pública que ellos reconocerían y buscarían pero no lo hacen porque son ciegos ignorantes o corruptos por su parte el socialismo realmente existente se distanció de los procesos de construcción de estados de bienestar y de ampliación de la democracia sosteniendo que constituían simplemente un engaño a los trabajadores su intento superar las injusticias económicas del capitalismo rechazando como burgueses entre comillas los derechos civiles y políticos llevó a sociedades totalitarias y ni siquiera fue capaz de garantizar los derechos sociales en este contexto la crítica Claude Lefort al socialismo realmente existente es central para repensar la democracia y la centralidad del pluralismo hacía falta sin embargo establecer el vínculo sistemático entre derechos y democracia es así como Jürgen Habermas en su trabajo sobre teoría de la acción comunicativa sostiene que el principio democrático se debe al entrelazamiento del principio del discurso con la forma jurídica comienza con la aplicación del principio del discurso al derecho a libertades subjetivas de acción derecho que es constitutivo de la forma jurídica como tal y acaba con la institucionalización jurídica de condiciones para un ejercicio discursivo de la autonomía política mediante la que la autonomía privada puede ser objeto de desarrollo y configuración jurídica en este esquema simplemente busco sintetizar el aporte bastante precoz que hace T.H. Marshall respecto a este fenómeno que era creciente y de cada vez mayor significación que era la ampliación significativa de la democracia por una parte y por otra parte la aparición del Estado de bienestar europeo en ese sentido T.H. Marshall hace un análisis histórico que es muy interesante porque deja en evidencia que los derechos civiles no son sin duda ninguna simplemente engaños de la burguesía sino que constituyen la decisión de los derechos civiles constituyen el resultado de una lucha de siglos y que de alguna manera eso implica que los derechos necesarios para la libertad individual libertad de la persona libertad de expresión de pensamiento y de religión el derecho a la propiedad a cerrar contratos válidos todo eso está incluido en este derecho civil y junto a eso y quizás más importante todavía el derecho a la justicia derecho a defender y hacer valer todos los derechos de uno en términos anteigualdad con otros y mediante los procedimientos legales básicamente la demanda la posibilidad de exigir judicialmente la de la el respeto a esos derechos y es sobre la base de los derechos civiles dice T.H. Marshall es que se van construyendo las bases de los derechos políticos esto es derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoría política o como elector de los miembros de tal cuerpo y finalmente sobre la base de esta de esta confluencia de derechos civiles y su ampliación a los derechos políticos es que se hace posible acceder a los derechos económicos sociales esto es este estado bienestar el espectro entonces dice T.H. Marshall desde el derecho mínimo de bienestar y seguridad al derecho a participar del patrimonio social y a vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares corrientes en la sociedad y estos son los elementos que de alguna manera permiten las condiciones materiales para hacer efectivo el ejercicio de los derechos civiles y derechos políticos como le decía para mí la reflexión sobre la relación derechos democracia y derechos necesariamente implica hacer una reflexión crítica respecto a la promesa que representó el socialismo realmente existente de que se iban a satisfacer las necesidades de toda la ciudadanía el análisis de la experiencia y colapso de la unión soviética y su área de influencia y las derivaciones que ha tenido el socialismo realmente existente comunismo capitalista china el comunismo dinástico de coreano del norte etcétera obliga al pensamiento a una evaluación rigurosa de su experiencia y sus fundamentos intelectuales en lo que se refiere al tema que nos ocupa que el problema fundamental es la liviandad con que históricamente la izquierda trató los derechos civiles y políticos que derivan experiencias totalitarias lo que exige un replanteamiento de la relación o sea un repensar la relación entre derechos civiles políticos y económicos lo que interpela lo que interpela la relación entre democracia y sistemas de derechos aquí en el artículo yo incluyo el análisis que hace Claude Lefort respecto al problema democrático en los países socialistas los problemas que de alguna manera explican digamos ese divorcio ese regreso civilizatorio que de alguna manera representan esos regímenes pero no tengo tiempo para entrar en eso lo que quiero aquí presentar es que esta expansión ampliación de la democracia y este estado de bienestar no fue recibido con indiferencia por parte del pensamiento neoliberal pensamiento neoliberal no permanece indiferente a la masificación de la provisión pública de los servicios sociales por el contrario desarrolla una amplia reflexión intelectual al respecto desde el punto de vista estricto de los servicios sociales al estado mínimo que de alguna manera ellos proponen les corresponden auxiliar a quienes no tienen la capacidad de auxiliarse a sí mismos ello es en todo caso concebido como transición es decir esas ayudas son una transición a la provisión privada que al ser orientado por el mercado resulta más eficiente al mismo tiempo la provisión pública al implicar un crecimiento inédito del estado que busca incidir en la distribución de los ingresos se constituye en una amenaza a la libertad hay entonces una crítica muy radical al proceso de ampliación democrática en el neoliberalismo no obstante lo anterior la propuesta intelectual neoliberal debe entenderse también como una reacción al llamado socialismo realmente existente este es un punto que me parecía importante enfatizar que a veces tendemos a hacer críticas digamos unilaterales por así decirlo y olvidar que la reflexión teórica la reflexión política ideológica de alguna manera está determinada por la comunicación que existe entre las distintas corrientes políticas filosóficas etcétera en ese sentido debe entenderse esta propuesta intelectual neoliberal como una reacción al llamado socialismo realmente existente que sobre la base del priorizar los derechos económicos sociales puso en cuestión los derechos civiles y políticos y con ello construyó una sociedad totalitaria como señalaba más arriba poniendo en cuestión los avances civilizatorios contenidos en la democracia representativa cuya consecuencia principal es que la entrega a los servicios sociales paradójicamente depende en último término de la arbitrariedad del Estado en este contexto es relevante la discusión en torno a los conceptos de libertad negativa y positiva sin embargo por la misma razón que les decía no me voy a meter en Isaías Berlín sino que voy a ir directo a James Buchanan James Buchanan que como les decía es como el principal ideólogo de la public choice y que de alguna manera que más ha pensado el tema por ejemplo del Estado pero también del la la concepción teórica más fuerte contra la ampliación de la democracia que sin duda encuentra en Roberto Nozick quizás un desarrollo más o menos equivalente dice este análisis tiene como punto de partida que cada uno cuenta igual cada una de las personas cuenta igual ello contrasta sin embargo dice Buchanan con el hecho que entre los individuos y por cada distribución de derechos existen desigualdades el interés del autor apunta al análisis de un orden social no anarquista a pesar de que el planteamiento utópico es la anarquía en Buchanan crucial en este análisis son los supuestos de que uno un sistema de derechos individuales existe que tiene que hacer abstracción de cómo ese sistema surgió y cómo se fijaron las diferencias entre los individuos en el sentido que ese ese reconocimiento de los derechos es algo previo a la comunidad política y en ese sentido y además dos que está presente una instancia colectiva el Estado desde esa perspectiva el Estado debe tratar a todos por igual pese a reconocer la existencia y las diferencias interpersonales de esa forma el Estado asume la protección de los derechos individuales de acción incluido el derecho a establecer contratos valios y aquí cito a Buchanan en este rol portador de la fuerza de la coerción toma como dada la distribución de derechos que le encuentra cada vez en consecuencia el Estado no tiene o no debe tener influencia alguna sobre el ordenamiento y la definición de estos derechos sin embargo cuando el colectivo esto es el Estado está autorizado a imponer derechos individuales se plantea la pregunta cómo se puede evitar que acceda a la frontera o diciéndolo más radicalmente cómo se puede encadenar al Leviatán el individuo podía en consonancia con sus ciudadanos cambiar la estructura existente en la sociedad esta concepción era tan revolucionaria dice Buchanan como su consecuencia la era de la revolución democrática cuando los individuos no están unidos por un contrato común porque van a establecer límites a la por qué van a establecer límites a la acción colectiva por qué el orden económico debe permanecer inmune frente a estas nuevas reglas reglas estructurales fundamentales el socialismo en sus diferentes formas y está pensando en el estado y en estar desarrollado digamos en sus diferentes formas empezó a formar la conciencia de los individuos desde el principio del siglo XX por poco se cerró el círculo el individuo autónomo apareció nuevamente obligado a subordinarse a la voluntad colectiva coaliciones dominantes todas esas son citas también en el cuerpo legislativo se apropian del derecho a transformar la estructura básica constitucional es decir lo que nosotros estamos viendo en Chile resulta absolutamente inaceptable en esta perspectiva en la medida que el estado dice el estado protector de derechos es una manera de calificar al estado bienestar permite esos excesos se desliza la estructura social en dirección a una anarquía constitucional en que los derechos individuales quedan sujetos a los caprichos políticos bueno este era el texto el slide de Berlín pero lo vamos a dejar al lado vamos entonces a como a mi juicio lo interesante en esta dimensión de Habermas es que establece una relación sistemática entre democracia soberanía popular y derechos pero ello tiene su fuente claramente en la teoría de la acción comunicativa y ahí dice Habermas los procesos de comunicación apuntan a un acuerdo que cumpla las condiciones de un consentimiento motivado racionalmente al contenido de un enunciado un consentimiento obtenido comunicativamente tiene una base racional es decir no puede ser impuesto por ninguna de las partes ya sea instrumental a través de la intervención en la situación de acción directa o estratégicamente a través de la influencia calculada por el éxito en las decisiones de un oponente el consentimiento puede ser forzado objetivamente pero lo que evidentemente se logra mediante la influencia externa o el uso de la fuerza no puede contarse objetivamente como consentimiento consentimiento se basa en creencias compartidas el acto de habla de uno solo tiene éxito si el otro acepta la oferta contenida en el mismo adoptando una posición de sí o no aunque sea implícitamente una afirmación de validez fundamentalmente criticable tanto el ego que hace un reclamo de validez como su enunciado con su enunciado como el alter que lo reconoce rechaza basan sus decisiones en razones potenciales por un lado consideramos los actos comunicativos por la ayuda de que hablante oyente se comunican sobre algo como un mecanismo de coordinación de la acción concepto de acción comunicativa se establece de tal manera que los actos de comprensión que vinculan los planes de acción estructurados teleológicamente a los diferentes participantes y por lo tanto combinan las acciones individuales en un contexto interactivo no pueden reducirse a sí mismos a una acción teleológica ¿Qué va ahí? En lo que sigue lo que trato de hacer de hacer en definitiva es retomar los planteamientos por una parte de George Marshall y los de Buchanan en función de una perspectiva moderna y sistemática de la relación entre derechos y soberanía popular y aquí parto haciendo interesante probablemente uno de los consensos que existe en la convención constitucional en la vida del Estado Social de Derecho pero Habermas se separa un poco de esa perspectiva porque compara y contrasta la perspectiva liberal y la perspectiva del Estado Social de Derecho que podríamos llamar socialdemócrata de alguna forma frente a la concepción liberal del derecho y los derechos sociales se ha desarrollado la perspectiva del Estado Social de Derecho con todo lo relevante que es Habermas la critica sobre la base de su perspectiva teórica la objeción básica es si la libertad dada por la facultad de tener y adquirir debe garantizar la justicia social entonces tiene que existir una igualdad para ejercer esa facultad jurídica con la creciente desigualdad de las posiciones económicas se arguye de poder de bienes de fortuna y de posiciones sociales de vida se destruyen en pero los presupuestos fácticos para un aprovechamiento en la igualdad de oportunidades de las competencias jurídicas repartidas de modo igualitario si el contenido normativo de la igualdad jurídica no debe convertirse por completo en su contrato en su contrario entonces por un lado hay que especificar materialmente las normas existentes del derecho privado y por otro lado hay que introducir derechos fundamentales de carácter social que fundamenten tanto el derecho a un reparto más justo de la riqueza producida socialmente como el derecho a una protección más eficaz ante los riesgos producidos socialmente esto dice sin embargo Habermas esta materialización del derecho ha dado lugar a efectos no previstos de un paternalismo del estado social la equiparación anhelada de las situaciones fácticas de vida y de posiciones de poder no debe conducir a intervenciones normalizadoras de forma que los presuntos beneficiarios se vean por eso limitados en su libertad para configurar autónomamente su vida ambas partes refiriéndose a la teoría liberal y el estado social de derechos polemizan sobre la cuestión de si la autonomía privada puede ser garantizada directamente por medio de los derechos de libertad o si la formación de la autonomía privada tiene que ser asegurada mediante la protección de derechos sociales de prestación pero dice Habermas en ambos casos desaparece la mirada de la mirada la conexión interna entre la autonomía privada y pública los sujetos de derecho privado no pueden de ninguna manera llegar a disfrutar de iguales libertades subjetivas si ellos mismos en el ejercicio común de su autonomía ciudadana no llegan a aclararse sobre sus legítimos intereses y criterios y si no logran ponerse de acuerdo acerca de los puntos de vista relevantes conforme a los cuales el igual debe ser tratado de modo igual y lo desigual de modo desigual y en ese sentido en facticidad y validez Habermas desarrolla de manera la forma sistemática entonces como los elementos de la soberanía popular por una parte y el sistema de derechos se desarrollan y se generan de manera simultánea por así decirlo o más que simultánea de manera sistemática en ese sentido ve este pequeño gráfico intenta reproducir la idea de que sobre la base del principio general del discurso se establece en términos de un mecanismo democrático del principio democrático el sistema de derechos y esto es importante y aquí yo voy terminando al analizar este esquema y naturalmente hay varias se podría hacer referencia a muchas discusiones seguramente Daniel que escuché su presentación en la mañana digamos podría tener una visión más crítica de esta postura pero ¿qué es lo que afirma Habermas en definitiva? Habermas como ustedes saben distingue entre lo que es la autonomía privada y la autonomía pública y en ese sentido señala que la autonomía privada está asociada en primer lugar a iguales libertades subjetivas de acción en segundo lugar a la a a tener disponer por así decirlo el estatus de miembro de la comunidad jurídica y en tercer lugar el tema de la exigibilidad judicial de los derechos individuos lo que lo que me parece a mí fundamental es que para Habermas al contrario de la manera como el marxismo tradicional digamos ha tratado el tema de los derechos para Habermas la autonomía privada es crucial es un elemento que es fundamental para una para una sociedad y en ese sentido no hay una contraposición entre lo que sería un poco digamos el interés general y el interés particular de los individuos ese individualismo que en términos críticos se utiliza en algunos es aquí en cambio por Habermas valorado profundamente pero la autonomía privada tiene un nexo directo con lo que es la autonomía pública es decir a participar dice el derecho a participar con la igualdad de oportunidades en procesos de formación de la opinión y en la voluntad comunes en que los ciudadanos ejercen su autonomía política mediante los que establezcan un derecho legítimo y en ese sentido la valoración de Habermas de la autonomía privada como elemento absolutamente necesario para la autonomía pública repone la actitud que digamos podríamos decir el marxismo tradicional había pensado estos conceptos es esta contraposición entre la igualdad digamos jurídica que aparece como simplemente un fenómeno engañoso para Habermas es un elemento fundamental porque en lo fundamental justamente el elemento de autonomía pública es lo que asegura en la decisión democrática la el reconocimiento de los respectivos derechos de los individuos y en ese sentido no hay una ley que se impone a los individuos sino que es en la medida que son los propios individuos los que en el sistema jurídico se reconocen recíprocamente los derechos no es un derecho que se impone a cada uno de los individuos ahora esta autonomía privada y esta autonomía pública tienen como un quinto elemento constitutivo y es que es necesario garantizar condiciones de vida que vengan social técnica y ecológicamente asegurados en la medida que ellos fueran menester en cada caso para un disfrute en términos de igualdad de oportunidades a los derechos aquí yo termino simplemente diciendo que me parece que en una reflexión de lo que ha sido el pensamiento crítico digamos a nivel global y que a mí me parece a veces tiene poca presencia en nuestra discusión en Chile me parece que este aporte de haber más es crucial y me parece que puede ser muy interesante para los para el proceso constitucional que vivimos muchas gracias muchas gracias Eugenio por tu presentación vamos ahora a invitarlos a lo siguiente nosotros teníamos establecido en el programa que íbamos a contar con la presencia de Elieta Vivali académica de la universidad Alberto Hurtado para comentar esta segunda mesa de ponencias sin embargo Elieta ha tenido una dificultad de último minuto y no va a poder sumarse como ya habrán visto en virtud de eso vamos a invitarlos a lo siguiente perfecto vamos a abrir un espacio les voy a plantear algunas preguntas preguntas reflexiones que tengo tenemos también ahí una pregunta esperando de Daniel Chernilo y Camilo también como organizadores del encuentro podemos hacer algunas preguntas y también Leandro me parece que también tiene alguna alguna levantó su mano perfecto perfecto Danilo no sé si quieras partir tú porque sé que tenías que retirarte perdón Daniel Chernilo tenías que retirarte un poquito antes super no bueno muchas gracias super interesante las tres presentaciones la primera pregunta tal vez para mí era si no habría que hacer una lectura un poco más más exigente de los escritos cosmopolitas de Jaermann para justificar su derecho a la migración no un posible derecho a la migración asociado pensaría yo como tal vez a dos cosas uno en el caso como intraeuropeo que tal vez nos interesa menos como finalmente su propuesta de una constitucionalización europea uno podría decir fallida en la práctica pero una propuesta de justificación normativa de una constitución europea pero también la idea como de la constitucionalización del derecho internacional como tal que están los escritos como más tardíos de Jaermann diría como que en los escritos cosmopolitas me parece que hay como más rendimiento que lo que vi en la presentación pero a lo mejor se me pasó en relación con la posibilidad de un derecho a la migración en el caso de Camilo contradíceme si lo entendí mal pero lo que lo que leí o lo que interpreté fue lo que Jaermann no tiene y no me quedo claro si te parece que es un problema o no es una teoría de la crítica de la ideología lo que terminé leyendo es no es que Jaermann en su rompimiento con la tradición de la teoría crítica y en esta concepción si tú quieres como casi anti marxista del lenguaje estoy exagerando un poco no puede caer o sea no puede entender las distorsiones de la comunicación las patologías de la comunicación con la herramienta que hasta ese momento la teoría crítica tenía para entender justamente las districciones de la comunicación que es la crítica de la ideología entonces y ahí a la base de eso entonces hay una concepción objetivista del lenguaje que Jaermann rechaza no una suerte todavía de idea de que el lenguaje hace de espejo o refleja una realidad que estaría como prístina allá afuera quisiera entender si es adecuada o no esa interpretación de que en el fondo no es tanto una crítica pero a ti te parece que hay algo así lo interpreto que habría algo en el movimiento original de la teoría crítica que se recoge en la crítica de la ideología que Jaermann estaría como no conseguiría capturar y en el caso de Eugenio dado que hiciste referencia a un poco a lo que presenté en la mañana yo lo interpretaría de manera similar si es que entendí bien yo entendería que que parte de lo que Jaermann busca hacer es rebalancear los conceptos de autonomía pública y privada en la medida de que para a su juicio esa distinción que viene de Kant está cargada hacia una primacía de la autonomía privada por sobre la autonomía pública y Jaermann así lo interpreto yo al menos lo que dice es la intuición de Kant de que ambas se requieren mutuamente es correcta pero Kant todavía dado que no tiene un concepto de democracia por ejemplo no tiene un concepto de participación en la vida política no hace descansar la autonomía pública de la autonomía privada y eso a mí Jaermann me parece mal porque ambas son co-constitutivas entonces si es que entendí que esto es un género estamos como interpretándolo de manera más bien similar para no alargarme y pensar algunas preguntas para ir a la institución les propongo que recojamos las preguntas y de ahí cada uno se haga cargo de las interrogantes que le hayan sido manifestadas partiendo con las de Daniel Eugenio en tu caso cuando intervengas respondiendo también ahí planteas tu pregunta y algunos comentarios preguntas para en el caso de de David tú hacías mención en algún momento de tu presentación a las posibilidades altamente limitadas de desarrollar procesos dialógicos cuando se trata de comunidades políticas muy numerosas ¿cierto? y efectivamente por ejemplo para discutir acerca de cuestiones de normas relativas al tema de las migraciones en un texto de 2009 perdón hay Europa hay un capítulo pequeñito de Javier que se titula tiene la democracia una dimensión epistémica a una dimensión epistémica es una pregunta entonces ahí lo que hace el autor es plantear que en realidad ha revisado algunos estudios respecto de los impactos de procesos deliberativos o dialógicos y lo que se ha constatado es que efectivamente hay un potencial epistémico pero cuando se trata de pequeños grupos y que efectivamente no podría un poco garantizar o dar fe de que esto podría darse a una escala mayor entonces dice solo pueden aportar una explicación limitada sobre la utilidad de un paradigma deliberativo diseñado para los procesos de legitimación escalonados y articulados de manera compleja en las sociedades nacionales a gran escala algunos de los hallazgos que él ve en estas investigaciones efectivamente tienen que ver con el potencial epistémico dice por ejemplo uno se constata un impacto favorable de la participación en un discurso en la formación de opiniones razonadas otro se desprende una orientación al consenso por sobre la polarización de opiniones algo que podríamos pensar que justamente es lo contrario tres se genera a sí mismo un refinamiento y una ampliación de las argumentaciones cuatro se observa que los argumentos se despliegan con independencia de las relaciones interpersonales involucradas y se registra un aumento de la confianza en los procesos argumentativos como forma de resolución de problemas quizás aquí el caso de la convención constitucional también pueda resultar más gráfica de esto incluso como entre los 155 constituyentes han tenido que agruparse en comisiones más pequeñas para poder desarrollar dijéramos un proceso deliberativo entonces te dejo planteada esa reflexión pregunta cómo lo ves a la luz de la situación de la migración y en el caso de Eugenio estaba pensando también a la luz de lo que vas planteando y la referencia que haces al sistema de los derechos que aparece desarrollado en facticidad y validez del año 92 20 años después 19 años en alemán sale primero la edición en 2011 de la constitución de Europa y ahí hay un capítulo que se titula el concepto de dignidad humana y la utopía realista de los derechos humanos entonces ahí fuera de incorporar una reflexión más profunda y más cabal sobre dignidad humana que no como no había hecho antes asume esta idea de que los derechos humanos son sigue defendiendo lo dijéramos en términos que son posibles pero desde una mirada no utópica y desde esa perspectiva él señala por ejemplo dice los derechos humanos constituyen una utopía realista en la medida en que ya no evocan las imágenes engañosas de una utopía social que pinta una felicidad colectiva sino que fundan la meta perdón fundan la meta ideal de una sociedad justa en las instituciones de los propios estados constitucionales y ahí va refiriéndose al aporte que tiene la dignidad haciendo la distinción entre la dignidad como un concepto moral y los derechos humanos como un concepto eminentemente jurídico y él piensa que entonces esta articulación de dignidad humana y derechos humanos es la que permite todavía sostener su vigencia pero desde una perspectiva realista aquí dice la tensión entre idea y realidad que se manifiesta en la realidad misma cuando los derechos humanos son traducidos al derecho positivo nos confronta hoy con el reto de pensar y actuar de forma realista sin tradicionar el impulso utópico esta ambivalencia nos puede hacer caer muy fácilmente en la tentación o bien de adoptar una actitud idealista pero no comprometida que se pone del lado de los contenidos morales excedentes o bien por el contrario de incurrir en una postura cínica de los llamados realistas y entonces ahí en ese en ese intercanto se debate más respecto de estos puntos eso por mi parte no sé Camilo si tú quieres plantear algo y planteo ahora mis preguntas sí sí dejemos las planteas y ya dedicado uno interviene ya perfecto sí lo voy a hacer breve para usar lo primero quería preguntarle a David cierto si aprovechando como también la presentación de Eugenio cómo él situaría como esta discusión sobre el derecho a la inmigración en relación con esta idea del sistema de derechos en relación si eso es un tipo de derecho distinto a los derechos civiles políticos y económicos sociales o un derecho que se expresa de distinta manera en estos tres tipos de derechos etcétera cómo situarlo en relación con el sistema de derechos Eugenio le quería preguntar cierto a propósito de lo que llegó al final de su presentación que es la relación entre derechos sociales y el problema de la autonomía quizá también a propósito de lo que yo intenté presentar cierto que es una de las grandes discusiones que va a aparecer me imagino también en el debate constituyente que es la relación que los derechos sociales guardan con el problema de la libertad cierto de algún modo la visión más instalada cierto es que los derechos sociales son derechos de igualdad y por ende siempre tiene una cierta tensión con la idea de libertad si uno ve la obra de Habermas y lo que presenta Eugenio precisamente es que para Habermas los derechos sociales o al menos así yo lo he leído en facticidad y validez cierto son condiciones sociales que hacen posible un ejercicio más pleno de la autonomía pública particular la posibilidad de participar como un igual en la vida pública un argumento si se quiere democrático sobre el valor de los derechos sociales entonces le quería preguntar Eugenio cómo ve eso la relación entre derechos sociales y autonomía porque uno podría decir que al menos hay dos posiciones una es decir bueno la autonomía se genera tiene mejores condiciones ya sea la autonomía privada o pública de los ciudadanos tiene mejores condiciones ahí donde hay derechos sociales entonces los derechos sociales son una suerte de agregado a las libertades fundamentales ya sea privadas públicas o una tesis más fuerte que es decir que sin derechos sociales en verdad esas libertades privadas o públicas son frágiles o directamente no existen que una tesis quizá uno puede encontrar en autores de lo que la teoría política un republicanismo democrático cierto de algún modo la idea de que las libertades requieren ciertas condiciones sociales entonces preguntarle Eugenio cómo ve esa relación les propongo entonces que vayamos en el orden si quieres responde pero falta Leandro para eso perdón sí perdona Leandro tú tenías una pregunta y no hay problema bueno pero veo como que hay muchas preguntas voy a hacer lo más breve posible también me resultaron muy muy interesantes las tres exposiciones bueno con respecto al tema de la inmigración efectivamente a mí se me ha ocurrido y yo lo voy a abordar creo que lo voy a mencionar después en mi presentación que el problema de la inmigración puede ser un problema para la teoría de democracia farmaciana la forma en que él entiende la legitimación de la democracia en términos nacionales digamos si hay que pensar el derecho obviamente el derecho a la inmigración obviamente es un derecho humano o hay que pensar en su nivel a nivel transnacional porque a nivel a nivel nacional es problemático para la democracia farmaciana así que es la única forma de concebirlo como un derecho humano a nivel obviamente tiene algo de redundante porque es un derecho humano no es a nivel global o a nivel transnacional me parece que el único lugar que correspondía al derecho humano a la inmigración era ese y que podía entrar en colección con la teoría de democracia farmaciana a la medida que consiguió la legitimación en términos nacionales digamos de todas formas me interesó la pregunta que hizo Camilo de decir si efectivamente el derecho a la inmigración puede ser un derecho civil también eso me parecía interesante cuál es el estatus del derecho a la inmigración y con respecto a Camilo después tendría otra pregunta para Eugenio pero la voy a dejar porque me interesó esta relación que haces vos con la antropología no entiendo mal pero hay una especie de fundamentación una búsqueda de esta libertad comunicativa de una especie de antropología que vos ves en Habermas si no lo entendí mal quería preguntarte si no es problemática esa relación con la antropología Habermas me parecía que Habermas un poco busca evitar esa especie de fundamentación antropológica porque me acordaba de conocimiento e interés la idea de fundamentar esos intereses en una especie de antropología digamos en una especie de constitución de lo humano y si no es problemático fundamentar una especie de libertad comunicativa en una antropología como eso es mi pregunta bien ahora si entonces vamos a las respuestas les propongo que sigamos el mismo orden responde primero David luego Camilo y cierra Eugenio y les pido por favor a cada uno que responda primero la pregunta de Daniel por si tiene que desconectarse en algún ratito sí muchas gracias Polina respecto a la pregunta de Daniel yo creo sinceramente que la respuesta o sea la posibilidad de armar esto de sostener esto viene desde la como tú decías desde el cosmopolitanismo o sea no de hecho me resuena mucho lo que acaba de decir Leandro cierto de que quizá ahí hay un sesgo nacionalismo metodológico cierto en facticidad y validez quizá pero o sea no veo otra como como que la única forma de poder sustentar cierto un derecho a la migración sería situarse en esa coordenada y creo que la noción de solidaridad cosmopolita podría ser como la la posible luz al final del túnel quizá para poder encontrar una hebra desde donde agarrarse para para en algún minuto sustentar tener las las energías motivacionales a nivel global cierto para que esto se pueda convertir en una en una realidad de nuestra de nuestro avance normativo como sociedad global ya lo otro que los elementos que me parece que proporciona esta esta idea cierto yo creo que vivimos en un contexto cada vez más interconectado vivimos en un contexto mundial donde claramente los seres humanos podemos estar en cualquier parte del en cualquier lado de la distinción cierto como nacionales como ciudadanos como migrantes creo que esas son o sea son elementos que nos pueden dar como pistas para en algún minuto generar esta esta suerte de de no sé de este reconocimiento al menos cognitivo y quizás también a un nivel que nos movilice de entender que la migración debería podría ser entendida como un como un derecho fundamental cierto así que insisto o sea desde cosmopolitanismo me parece que es la la gran posibilidad que podemos como seguir explotando para sustentar este este derecho no sé si va a tratar de ser escueto también en mi respuesta lo que señalaba lo que señalaba Paulina me interesó bastante yo creo que que son posibilidades obviamente son alternativas creo que Cristina Lafona habla de los mini públicos no sé si se ha escuchado que parece bastante bueno lo que describiste tú que son como no sé representantes grupos de personas que pueden generar estos procesos de deliberación y pueden llegar a ciertos acuerdos respecto a algunas cosas como la migración y su posibilidad de convertirlo en un derecho fundamental ahora sí yo tomaría ese ejemplo tomaría esos casos y también no sé sería bueno que se pudieran articular espacios para que se pudieran dar estas discusiones y alcanzar ciertos no sé niveles de al menos algunas posiciones comunes etcétera con respecto al tema de la de la constitución yo yo no sé pero no he visto que haya ningún representante de migrante entonces me parece que ahí estamos como de nuevo volviendo a nuestro nuestro bloqueo cognitivo o bloqueo epistemológico quizás con respecto a que la soberanía está anclada en la nación cierto que es el gran problema que me parece que tendría esta posición esta este elemento o sea este planteamiento obviamente cierto que es como el gran la gran barrera que se opone como una cosa como esta del Estado Nacional ahí retomo el punto de Camilo yo no lo había pensado se me ocurre que al menos o sea como bien bien jugado cierto yo creo que debería ser como a nivel de derechos civiles como el primer grupo de derechos tanto como la libertad de conciencia etcétera la libertad de movimiento dentro de un Estado cierto pero también la libertad de movimiento a nivel global creo que hay como hartas señales ya de la evolución de la sociedad que como que me parece que indican que las cosas deberían ir por ese lado no sé en cuánto tiempo no tengo como no puedo prever pero podría suponer que se podría hacer un desarrollo factible esperable del orden social en el que estamos o sea es cosa de mirar los flujos de capital los problemas globales que son totalmente que escapan a cualquier posibilidad de regulación del Estado cierto entonces la migración por qué no y en ese sentido lo pondría a nivel de de derecho civil con respecto a si podría ser visto como un derecho de los de tercera generación el tercer grupo le haría no sé quizás no sé no creo que iría por ahí no creo que iría por ahí porque son como como entiendo yo esos derechos son aquellos que permiten que los individuos puedan participar y ser parte de una comunidad política cierto y poder disfrutar y realizar sus derechos uno y dos cierto civiles y políticos entonces creo que si es un derecho sería un derecho del primer grupo derecho civil y respecto a al planteamiento que hace Leandro efectivamente me parece que que en facticia y validez especialmente creo que claro se plantea esta idea de soberanía como fuente cierto como la idea de la cooriginalidad entre derechos fundamentales y soberanía popular como fuente de legitimidad del estado pero siempre el anclaje está dado por el estado nación entonces yo creo que este fenómeno este fenómeno de la migración me parece que como tú lo dijiste pero estoy de acuerdo o sea como que la realidad nos rompe un poco esos esquemas de pensar todavía en términos de estado en nación yo no o sea eso es lo único lo único que puedo decir y y bueno lo escribió no sé a medida de los 90 creo que el fenómeno migratorio ya era bastante importante por lo menos en el norte en el norte global no sé es interesante como no quizás no bueno hay una crítica que se le hace siempre o sea que no se no se mira como el nivel global en ese en esa teoría cierto así que claro me parece que hay una venida o un camino al menos bien interesante de reflexión respecto a ese al problema de la migración respecto a a mirarlo desde desde esa desde ese planteamiento que está en facticia y valía eso estimados gracias por las preguntas perdón Camilo si sigue esto ya perfecto gracias cierto por las preguntas voy a intentar ser breve cierto con respecto a lo primero lo que preguntaba Daniel cierto claro yo diría que lo que yo trataba de presentar quizás tiene que ver con la pregunta que se hace una crítica a la ideología cierto de algún modo yo lo que intentaba plantear cierto es o leer la teoría de la acción comunicativa es en torno a la pregunta no y la crítica del capitalismo en la teoría de la acción comunicativa no en relación con la pregunta sobre qué es lo malo del capitalismo digámoslo así sino con la pregunta que puede ser una pregunta de propia crítica de la ideología sobre cómo sabemos qué es lo malo del capitalismo cuáles son los criterios que nos permiten identificar aquello que es patológico o es criticable del capitalismo yo diría yo diría que en ese sentido cierto como planteaba Daniel uno podría por una parte señalar que no hay una crítica de la ideología en un sentido bien específico al menos recogiendo o pensando sobre la Marte lo que planteaba Daniel diría que hay dos posibles respuestas uno es decir en cierto sentido Habermas hereda una cierta idea de crítica de la ideología si nosotros entendemos crítica de la ideología en un sentido quizás simple como aquella crítica que denuncia que existe una distancia entre los ideales que proclama una sociedad cierto y sus prácticas reales de algún modo que la sociedad moderna su horizonte normativo está inscrito en la idea de autonomía de libertad de igualdad etcétera pero sus prácticas están por debajo de eso pero mi impresión es que hay un segundo sentido cierto que es más fuerte de la crítica de la ideología que si estaba de manera más presente en la primera teoría crítica cierto y que me da la impresión que Axel Honneth ha intentado recuperar también habría sería otra discusión que tanto eso es recuperación o es un intento provechoso que tiene que ver entender la crítica y la ideología no como una distancia entre ideales y prácticas sino más bien el problema de que la forma en que se realizan concretamente esos ideales en prácticas concretas conduce a efectos también perversos efectos contradictorios por poner un ejemplo muy simple cierto uno puede leer ese tipo de crítica de la ideología en el contrato laboral en Marx para Marx el contrato laboral es una figura de la libertad materializa la libertad pero al mismo tiempo genera un efecto contrario genera dominación mi impresión es que se vea cierto que el problema no está en que las prácticas sociales no han internado suficientemente la libertad sino más bien que la libertad se encarna y al mismo tiempo reproduce formas de dominación es algo que estaba en la primera teoría crítica por decir algo muy general cierto por ejemplo en la consideración de la primera teoría crítica sobre el problema de la familia el problema de la familia por ejemplo para Jaime los estudios sobre autoridad familia la familia es al mismo tiempo libertad y dominación emancipación utopía y cosificación estos son indistinguibles las relaciones de afecto ahí son indistinguibles otro elemento en cambio Habermas hay esta idea por ejemplo que nos remite también a lo que comentábamos la mañana cómo entender la distinción entre el sistema y el mundo la vida la familia queda situada por ejemplo en el ámbito del mundo la vida queda más bien neutralizada ese tipo de enfermedades un tipo de práctica que queda neutralizada a ese tipo de cosificación o de instrumentalización toda la discusión que hizo eran las teorías feministas por ejemplo a propósito del lugar de la familia en la teoría de la acción comunicativa entonces claro yo diría que en este segundo sentido en un sentido más fuerte de crítica de la ideología no existe eso en Habermas o al menos a mí me cuesta encontrarlo Axel Connett por ejemplo le ha llamado a eso que se necesite una crítica reconstructiva tal como la de Habermas pero con salvedad genealógica que de algún modo pongan duda o una cierta sospecha de que nuestras ideales de libertad están atravesados por mecanismos de dominación y con respecto a la pregunta de Leandro claro yo estoy de acuerdo con lo que dice Leandro creo que uno podría interpretarlo que es el desplazamiento que hay entre conocimiento de interés y la teoría de la acción comunicativa de una antropología a una suerte de antropología débil si se quiere porque está fuertemente mediada por la historia mi impresión es que y lo que yo intentaba presentar es que Habermas tiene al menos en la teoría de la acción comunicativa de la idea de que nosotros sólo conocemos la comunicación como un atributo antropológico a través de sus formas históricas específicamente modernas de hecho me recuerdo hay una conversación que se publica me acuerdo que está Axel Connett y otras otras figuras también de la escuela de Frankfurt cuando se publica la teoría de la acción comunicativa y Habermas hace una comparación bien interesante dice con la introducción a la crítica de la economía política de Marx de 1857 dice que lo que describe ahí Marx es el trabajo en sus propiedades universales pero que lo que muestra Marx es que sólo accedemos a conocer esas propiedades universales en las condiciones de desarrollo capitalista de algún modo accedemos a la antropología si se quiere a través de la historia mi impresión cierto es y eso es también lo que yo intentaba señalar al principio como una cierta quizás estructura argumentativa hegeliana que hay en la teoría de la acción comunicativa cierto que es que nosotros conocemos la naturaleza humana la naturaleza comunicativa siempre como una segunda naturaleza como una naturaleza que ya expresa la racionalización del mundo de la vida cierto la estructura de la comunicación claro entonces no diría que hay una antropología en ese sentido más habitual o más fuerte bueno Daniel me imagino que podrá preguntar mucho sobre este problema de la antropología también en Habermas cierto pero al menos esa es mi lectura cierto que la teoría de la acción comunicativa entiende la acción comunicativa como una suerte de segunda naturaleza hay una dimensión antropológica pero que al mismo tiempo es fuertemente historizada eso podría preguntar Eugenio bueno muchas gracias por las interesantes preguntas parto con lo que decía Daniel sí yo creo que efectivamente Habermas en relación con canta aunque debo confesar que yo no he leído a canta así que estoy aquí hablando solo como cantor pero efectivamente podría me parece que debes tener razón en lo que dice de este balance que intenta hacer Habermas respecto a Kant pero mi atención va por el otro lado a mí me parece que desde mi punto de vista lo más interesante de Habermas es el rebalance que hace respecto a la manera como el marxismo trató tradicionalmente el problema de los de la autonomía privada si uno habla con cualquier persona más o menos que mantiene esa tradición y que yo me formé principalmente en esa tradición todavía se habla mira despreciativamente del individualismo y no se valora la importancia del desarrollo de la autonomía privada y en ese sentido a mí me parece desde mi punto de vista más relevante digamos justamente la crítica que hace Habermas a la tradición marxista esto me parece que es clave me parece que es clave esta situación porque de alguna manera en las diferentes experiencias socialistas de lo que se pretende decir mira aquí no tenemos derechos civiles no tenemos derechos políticos pero si le estamos garantizando las condiciones materiales para presuntamente eventualmente alguna vez puedan hacer ejercicio de esos derechos civiles y políticos y ahí llegamos a situaciones que son realmente absurdas o sea en el caso venezolano y perdonen yo soy una persona de extrema izquierda como dirían algunos de la derecha actual pero me parece que es inconcebible que un sistema que de alguna manera prometió bueno superar las condiciones difíciles que denunció los levantamientos en la década del 80 haya destruido simplemente la economía venezolana haya expulsado a 6 millones de personas y no haya ninguna reacción respecto a eso de parte de ciertos sectores y a mí me parece justamente eso que esto está relacionado con este desbalance tradicional y profundo que existe entre la autonomía pública y la autonomía privada en los términos de Habermas es muy paradojal porque se supone que o sea la crítica y en esto ahí voy pasando hacia lo que planteaba Camilo respecto a que de alguna manera se dice los derechos civiles y los derechos políticos son inútiles si no se tiene unas condiciones materiales fundamentales pero el problema es que entonces como no se tienen se proponen en último término digamos una cierta flexibilidad entre comillas respecto al respeto respecto al respeto de los derechos civiles y llegamos entonces a esa situación extrema y entonces planteaba Camilo ¿qué pasa con esta tensión entre derechos sociales autonomía o derechos sociales y libertad? yo ahí definitivamente el concepto fundamental es que para mí la democracia es el principal medio para generar las condiciones materiales para ejercer los derechos ese es como el elemento fundamental y en ese sentido es muy interesante el trabajo de Th.H. Marshall porque como les decía hace un análisis histórico de cómo la lucha larga por los derechos civiles que hacia el siglo XIX empezó a hacer posibles los derechos políticos en lo que en último término crea las bases para el Estado de bienestar y ese me parece a mí que es un elemento muy importante ahí Amartya Sen es muy categórico cuando dice solo la democracia permite evitar las hambrunas porque la hambruna es una cosa que puede ser invisibilizada si no existe un mecanismo democrático y en ese sentido a mí me parece que esa tensión entre digamos la soberanía y los derechos sociales es una es me parece no me parece que no tiene sustento y que más bien la democracia es justamente lo que permite de alguna manera crear las condiciones para su perfeccionamiento y yo creo que un poco en ese mismo sentido yo respondería a la pregunta de Paulina Morales ¿no? de Paulina ella hablaba de esta tensión entre una proposición ideal o realista e idealista y es una cosa que a mí también se me de alguna manera se me hace un poco difuso porque ¿qué significa que uno diga por ejemplo la lucha por los derechos civiles es algo muy importante y alguien me dice oye pero hay diferencia en la en la justicia la justicia es solo para los ricos los pobres en fin pero justamente lo que se trata es la ampliación de la democracia la que permite y hace más factible la lucha por los derechos civiles los derechos políticos en último término es justamente eso porque uno uno podría decir nunca vamos al contrario de lo que planteaba el marxismo el leninismo que íbamos a llegar a una sociedad perfecta el alcanzar una situación digamos óptima es algo que nunca vamos a alcanzar en ese sentido a mí me parece muy interesante el trabajo los trabajos de Claude Lefort en su reflexión respecto a la Unión Soviética y cómo él en último término logra analizar que de lo que se trata es justamente ir perfeccionando las instituciones bueno no sé si ustedes saben pero Fidel Castro el año 60 64 perdón terminó con las escuelas de derecho esa cosa me enteré hace como dos años y yo me preguntaba pero qué es lo que significaba eso y de alguna manera creo que Lefort me ha ayudado mucho a pensar de que de que la construcción de un Estado de Derecho es un proceso larguísimo es un proceso que nunca termina y de muy largo aliento y en ese sentido yo no puedo desechar como burguesa en último término el Estado de Derecho porque hoy día no sé Luxi tiene mucho mejor acceso a la justicia que Juan Pérez como se diría entonces a mí me parece que ese es un tema que me me parece central el conflicto realismo idealismo creo yo que no da cuenta del hecho que deja muy en claro que los derechos son resultado de las luchas sociales de la ampliación de la democracia y que me parece a mí que la gran virtud en esta dimensión de Habermas es justamente dejar en evidencia cómo se va cómo enfrentamos a un sistema que 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 amarra esta idea de la deliberación la acción comunicativa con la democracia y con los derechos y yo creo que como decía Amartya Sen es muy radical en eso es decir mire en la democracia no hay hambrunas y eso creo yo es un misil a esta idea de que de que el Estado de Derecho de alguna manera debería ser puesto en cuestión cuando no existen las condiciones materiales para todos los ciudadanos es un problema que justamente se puede ir mejorando a través de la profundización de Montero gracias gracias Eugenio bien estamos justo en la hora pero vamos a tomarnos unos minutitos antes de retomar a las 5 de la tarde con la conferencia central final de esta jornada para darle la palabra a Lieta que ha podido sumarse en estos minutos finales así que Lieta si quieres hacer yo leí todas las ponencias tenía todo preparado y les prometo que nunca me había pasado imponderable de último minuto así que les pido todo corazón disculpen después veré nuevamente el video así que bueno simplemente solamente para cerrar y con algunas ideas que vi ahora y habiéndome perdido lamentablemente la mayor parte de las exposiciones simplemente recalcar esta idea de la importancia de este momento también histórico al que estamos debatiendo públicamente una nueva constitución para pensar justamente las libertades y los derechos y en ese sentido bueno desde mi también lectura que vi hacia las distintas ponencias o que leí etcétera cómo podemos también pensar desde los feminismos quizás un aporte justamente a lo que estábamos hablando un aporte a las democracias un aporte también si uno piensa en los orígenes del feminismo parte justamente esta llamada primera ola al reivindicar de los derechos civiles y políticos derecho a voto derecho justamente a estudiar derecho a poder trabajar etcétera pero estos derechos rápidamente los feminismos caen en cuenta que no son suficientes por sí solos que no garantizan digamos las condiciones materiales para poder ser ejercidos siquiera entonces aquí entra toda la idea de igualdad material también que ahí se discute y por eso entra tan fuerte esta idea de derechos sociales pero también entendiendo incluso estas libertades necesarias para poder ejercer los derechos políticos e individuales que no se sostienen en sí mismas en esta idea de autonomía como sujetos y sujetas abstractas somos sujetas que estamos relacionados y además para ello necesitamos condiciones materiales para poder ejercer estas libertades y así entra fuertemente justamente toda la lucha por los derechos que hemos estado conversando los derechos sociales y ahora también justamente pensando que los derechos sociales tampoco parecieron ser suficientes para asegurar condiciones de igualdad y libertad como hemos estado conversando entonces ¿qué es lo que viene? y ahora simplemente para plantear algo que me parece interesante que es lo fuerte que ha entrado la idea de un Estado cuidador versus un Estado social y eso me parece bien interesante este cambio de un Estado social con las políticas también neoliberales que quedaban todavía o que están muy presentes en un Estado social aún en un Estado social de derechos que pareciera ser también como hablaba el profesor Eugenio cuando uno habla del Estado social estildada inmediatamente de comunista y extrema izquierda pero todavía pareciera que queda afuera algo tan importante como hemos estado hablando que es poner también los cuidados por ejemplo o otras temáticas que podemos estar debatiendo y conversando en el espacio público digamos y cómo hacemos esta distinción típica público-privado que hemos planteado desde los feminismos y así por ejemplo el poner el Estado o sea los cuidados en el centro también es una propuesta para enriquecer y robustecer los derechos sociales que a mí me parece que deberíamos tener en cuenta y con los cuidados me refiero y poner los cuidados en el centro es el derecho a cuidar hacer cuidado y el derecho a autocuidado que también es importante dentro de estas esferas por ejemplo y cómo podemos poner otro modelo podemos llegar a mayor representación que puede ser obviamente un signo de mayor democracia podemos tener representación por ejemplo la constitución boliviana o constituciones ecuatorianas tienen representación y contemplan los pueblos originarios pero si esto no se permea en la práctica en el fondo también nuevamente son libertades vacías o son representaciones vacías entonces si no por ejemplo no cambiamos modelos de desarrollo etcétera entonces cómo logramos finalmente lograr propuestas que realmente tengan sentido y permeen nuestra democracia claramente la democracia se está rebusteciendo que haya mayor representación y que podamos repensar también conceptos como familia entre otros son signos positivos o sea más que positivos son signos como de de robusto decimiento como señalaba pero quedan cortos si no pensamos todo el entramado como está relacionado entre sí en este sentido cómo las libertades se sostienen y cómo también la autonomía en sí misma y eso ya lo pongo más de mi concepto la autonomía en sí misma como un sujeto aislado o sujeto hongo no sirve de nada somos interdependientes como también ha señalado bueno Bater también en sus discusiones con Habermas etcétera pero eso quería pidiendo disculpas y muy brevemente como para cerrar algunas ideas que creía que podían ser interesantes para enriquecer un poco el debate que ya ha estado enriquecidísimo así que no necesitaba más pero para dar un poco un par de nuevas nociones bueno exponentes de los exponentes Eugenio Camilo y también los comentarios de Lieta y las preguntas de Leandro y nos volvemos a encontrar a las cinco para la conferencia final que va a estar a cargo de Leandro Pauli nos vemos entonces en bien